¡Au! Voy a jugar un poco. ¡Ay, que te ayude! ¡Ay, que te ayude! ¿Por qué no lo mamean? ¿Eso es la película que no? ¿Por qué lo mulean en hierro? ¿Qué te pasa? ¿No dicen? ¡Ahhh! 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 ¡Vale! ¡Va! ¡Listo! ¡Ya! ¡Venga ya! ¡Rápido, rápido! ¡Se está llenando la luz! ¡Se está llenando la luz! ¡Y va a venir la lluvia! ¡Ay no llueve!